Hola, muy buenas. Nos encontramos de nuevo en WeCoach Madrid, en nuestro espacio de 5 minutos con. Espacio que a través de nuestros invitados hablaremos de los temas que son propios de nuestro canal, como es el coaching, es el deporte y es el tema de la educación. Y hoy tenemos el gusto de presentaros a David Crespo y a José Luis Rueda, que son entrenadores del Alemín B y entrenadores del Alemín A del Rayo Vallecano. Muy buenas, gracias por venir, chicos. La primera pregunta que tendría, David Crespo, ¿cómo te presentas? ¿Cómo te presentarías? Pues como una buena persona, sin más. Bueno, pues eso es lo que también se persigue mucho en el fútbol, no solamente tener buenos futbolistas, sino también buenas personas. ¿Cómo te presentarías, José Luis? Pues en lo personal, parecido a David, yo creo que somos gente sana y en lo deportivo pues un entrenador de fútbol base que busca el crecimiento de los niños. Qué bueno. Veo una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención, estamos hablando de fútbol base, pero de deporte élite, equipos de primera división con canteras muy buenas, ¿vale? ¿Cómo se le dice a un chaval de 10, 11, 12 años de tu edad que el año que viene no cuentas con sus servicios? Bueno, te hablo de la experiencia aquí en el Rayo, como lo trabajamos aquí en el Rayo, nosotros no consideramos o no buscamos la destrucción un poco, digamos, del chaval, diciéndole como que no contamos con sus servicios porque no es esa la conversación que se da en el club cuando nosotros hablamos de un niño porque no dejan de ser niños, simplemente intentamos buscar la mejor opción y el mejor entorno para lo que es el jugador del que estamos hablando. Entonces, en el caso de que un chico nos siga, pues puede ser porque no se ha integrado del todo dentro del nivel del club, de la asistencia que puede tener un club de élite o a nivel personal dentro del grupo. Entonces, simplemente es hacerle entender que hay que buscar una opción mejor para él, para que él se encuentre en un entorno apropiado para su formación y su crecimiento. Correcto. David, ¿cómo gestionan los niños de esa edad, 10, 11 años, la frustración de que un día te digan que no cuentas con sus servicios? Y también los padres, también, obviamente. Eso ya es... Hay de todo, sobre todo en el mundo de los padres. En general, obviamente, suele ser una noticia triste para el niño y para la familia. Pero al final, con el paso de tiempo, pienso que, por ejemplo, lo que hablaba José, de la experiencia que hemos tenido nosotros, al final, todas las experiencias de niños que han causado baja en el club, a la larga, ha sido positivo porque, al final, lo que hacemos es comunicarles que aquí no se les garantiza unos minutos, que en el club consideramos que son necesarios para esa formación. Correcto. Y al final pasan temporadas, pasan poquito a poco y yo creo que todos los niños que conocemos que han causado baja en el club, hoy en día, pasados 2-3 años, han conseguido un nivel mayor que si se hubieran quedado aquí tener menos minutos. Además, aquí en Madrid ya, poquito a poco, hay muchísima demanda de entrenadores. Cada vez los entrenadores se forman más y no es necesario estar en una cantera de primer nivel para que el niño tenga una buena formación futbolística y personal. Entonces, me quedo con, no hace falta estar en una cantera de primer nivel para desarrollarte como futbolista. Genial. José Luis, ¿cómo sería o cómo transmites tú a tus futbolistas el que hay que ganar? El ganar, el ganar. La presión que tenéis las canteras de élite del ganar, del ganar, del ganar. Yo creo que en este caso nosotros somos unos afortunados, sinceramente, porque trabajamos en un club que nos deja total libertad respetando simplemente el modelo de juego y respetando un poco lo que es la ideología del club. Entonces, nosotros no tenemos una presión extra por ganar y con lo tal tampoco se la transmitimos a los jugadores. Nosotros no hemos visto en situaciones de élite, de máxima competición, donde simplemente al jugador le hemos dicho que sea él mismo que crea en su capacidad y que sea atrevido dentro del campo. Creo que eso beneficia a la formación del jugador y a la imaginación del jugador dentro de un campo. Si lo presionáramos para que hubiera que ganar sí o sí, creo que limitaríamos su capacidad imaginativa o su capacidad, su propio carácter dentro del campo. En ese aspecto, yo trabajo muy, muy cómodo en el Rayo porque nunca nos han dicho que tenemos que ganar. Nunca nos han dicho que tenemos que ganar. Y eso es una realidad. Eso no es una utopía ni nada que se invente a nadie. Es verdad que en la cantera de Rayo, ni nuestro director técnico, ni el director de metodología, ni nadie nos ha dicho nunca que tengamos que ganar. Entonces, no le transmitimos esa idea al jugador, simplemente le transmitimos que sea él mismo y que demuestre lo que tiene dentro. Sé tú mismo, cree en ti y atrévete. No solo para futbolistas, sino también para las personas. Son tres cosas que me he quedado de lo que nos ha hecho José Luis. David, ¿qué opinas de estos torneos que hay a lo largo del año con todas las carteras de primera misión, los mejores equipos de Europa? ¿Qué opinas de eso? Pues que son maravillosos, Andrés. Son experiencias únicas donde los niños los esperan con mucha ganar, porque además es algo real. Estos torneos van equipos muy punteros o con mucho renombre dentro del fútbol y no son muchos los niños que consiguen ir. Son torneos maravillosos, para los técnicos son experiencias también maravillosas. Son formativos y competitivos a la vez, no una cosa encima de la otra. Nosotros, por ejemplo, primamos la formación. Nos hemos visto en situaciones de competiciones máximas y hemos primado siempre la formación de los niños, porque es la idea y la pauta que tiene este club con la formación de los niños, pero son experiencias maravillosas. Al final, nosotros venimos de equipos humildes y el poder estar jugando contra Benfica, Paris Saint Germain, Juventus, Barcelona, son experiencias maravillosas para los técnicos y también para los niños. José Luis, ¿qué es lo más educativo que transmites tú a tus chavales? No sé, yo hago mucho hincapié en, vamos, a nivel de educación grupal, digamos, en lo que es el nexo entre ellos y la unión que ellos tienen que tener, el respeto que tienen que tener, e intentar identificar que la gente que tienes al lado te está ayudando. Entonces, a mí no me gustan los típicos vestuarios donde los niños compiten entre sí, entiendo que tienen que competir por un puesto al final, porque es algo que es el fútbol, pero entiendo que ellos tienen que también identificar que alrededor de ellos tienen gente que les aprecia, que no les va a hacer la zancadilla, que ellos además tienen que no hacer la zancadilla, tienen que apreciar a sus compañeros, tienen que, porque creo que eso es parte de la educación y parte de lo que forma una persona. Entonces, según tú te desenvuelvas en una convivencia, que ellos desde pequeños, pues, existe una convivencia muy clara, tanto en el estuario como en los torneos, en los viajes, que viajamos muchos días fuera, estamos semanas, 10 días fuera, creo que es importantísimo el saber convivir y el saber identificar a las personas que de verdad valen la pena y que son sanas como tú. Entonces, yo hago mucho hincapié en eso, hablo mucho con ellos de ese aspecto, que ellos se den cuenta, porque además tengo la suerte de dirigir a un grupo fantástico, que todos entre ellos son muy buenas personas, que creo que están muy bien educados, también fuera de casa, la verdad, y me parece algo que es lo más importante para mí a día de hoy, dentro de lo que es a nivel personal el vestuario, lo contamos en temas de educación, en temas... pero a mí eso me parece un tema súper importante y que lo trato con mucha seguridad. ¡Qué bonito! Pues nada, podríamos seguir hablando más, pero hoy hemos estado un poquito más de cinco minutos, porque eran dos invitados, podríamos seguir hablando mucho más, porque la verdad que el tema interesa, cada vez es nuestro deporte, el tema de fútbol, hoy hemos tenido la suerte de contar con David Crespo y con José Luis Rueda, entrenadores del Rayo Vallecano de Alevín A y Alevín B, y bueno, pues esperemos que os haya gustado la entrevista. Y a los dos, muchísimas gracias por haber venido y haber participado de este espacio. ¡Alejate, Andrés! Alucinado por Ida Socioeducativo, WeCoach Madrid y Gestión Fútbol Base. ¡Alejate, Andrés! —Fúrva, Andrés. Gracias.